El Congreso de la Unión debe discutir y aprobar iniciativas que tipifiquen en la legislación penal federal como delito la discriminación. El Congreso de la Unión debe discutir y aprobar iniciativas que tipifiquen en la legislación penal como delito la discriminación. Humanos, quien interpuso un juicio de amparo en contra de la Cámara de Senadores y Diputados, la Presidencia y la Secretaria de Relaciones Exteriores. Ueros obtienen empleo más rápido, según Conapredesto, por no iniciar procedimiento legislativo, de presentar iniciativa de ley y realizar actos administrativos para que el Ejecutivo Federal presente iniciativa, tendiente a dar cumplimiento a lo ordenado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, así como la omisión de discutir y aprobar la iniciativa correspondiente a fin de que se tipifiquen en la legislación penal federal como delito conductas racistas. En... Las acciones a su vez interpusieron recurso de revisión, y no fue sino hasta el 27 de septiembre pasado que el asunto llegó al Alto Tribunal de la Nación, el artículo 4 grados, incisos A y B, de... La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, señala que se debe declarar como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación, señala el proyecto del ministro, también declarar ilegal y prohibirán a las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda que promuevan la discriminación racial e inciten a ella y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley. En su proyecto, el ministro Pardo, señala que para que resulte jurídicamente posible conceder el amparo en contra de una omisión legislativa, resulta necesario que exista una omisión legislativa, esto es, que el legislador no haya ejercido sus facultades sobre una determinada cuestión a pesar de existir una norma. En su proyecto, el ministro Pardo confirma la sentencia recurrida y ampara a la organización Zafiro en contra de ambas cámaras y la presidencia de la República. Música